Hola que tal a todos con la felicidad de siempre estamos aquí en punto de las ocho y media para disfrutar junto con ustedes una deliciosa manualidad, una bonita manualidad porque es que cuando nosotros trabajamos manualidades somos personas completamente felices. Con las manualidades esa es la mejor terapia, para curar el despecho una manualidad, para curar no sé la tristeza una manualidad, para curar no sé una enfermedad una manualidad, todo lo vamos a curar con manualidades porque es la terapia más bonita que ha podido existir. Además hacemos obras geniales, unas obras de arte geniales como las que vemos a mi espalda, las que vamos a ver, bueno en fin, de verdad que no sé por qué no llegué al mundo de las manualidades antes. O bueno a lo mejor sí, siempre he estado en el mundo de las manualidades pero no las explotaba así como las estamos explotando ahora. Y usted que está en casa pues debe empezar a explotarla porque hoy tenemos un proyecto que le va a encantar. Hoy miércoles, adivine quién viene, Carmen Santos, por supuesto y le damos la bienvenida. Muy buen día Carmen. Muy buen día doña Mayra, buen día para todas las personas que están esperando la manualidad de Hecho con Estilo, que cinco días a la semana nos trae tanta felicidad. Y el día sexto, que es el día sábado, es el día de encontrarnos, compartir en el Centro Cultural del Oriente, hacer manualidades, pasar un rato diferente, sálgase de la rutina, las esperamos allá todos los sábados, estamos en ambas jornadas para que hagamos cosas lindas para nuestro hogar, ahuyentemos la tristeza y llamemos el dinero a nuestra casa. Eso estuvo muy bueno. Miren esta cosita linda, preciosa, miren. Ay no, cosita linda, Crispeta, que hoy estuviera cumpliendo 10 años. Ay, qué hermosura. O sea, hace un año estábamos alistándonos para la fiesta, entonces ya no había quien hacerle fiesta. Bueno, pero bueno, nosotros hacemos fiesta todos los días aquí con la manualidad. Miren, qué cosita linda, es que esto es hermoso. Julián, no me conteste porque yo estoy diciendo desde la manualidad. Miren, cosita linda, estos son imanes para la nevera y lo vamos a hacer con todos los retacitos. Carmen Santos se ha dedicado a que nosotros saquemos todos los retacitos, todos, absolutamente todos, y pongamos nuestra creatividad aquí al servicio de nuestra casa. ¿Qué necesitamos? Ya dije que retazos, pero dígalo usted misma, ¿qué necesitamos para hacer este proyecto? Bueno, necesitamos retazos, vamos a sacar por fin esas bolsas que tenemos allá guardadas en los rinconcitos de nuestro taller o en los rincones de nuestra casa. Vamos a sacar todo eso que hemos ido guardando poquito a poco, porque yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que veo un retazo de cierto tamaño y digo, me va a pesar botarlo, esto me sirve para algo. Entonces vamos a sacar hoy todas esas cosas que tenemos guardadas y vamos a empezar a armar un proyecto bonito para la nevera, para que podamos decorar, para que podamos vender, acuérdense, el emprendimiento, la autosuficiencia, podemos vender, podemos hacer para regalarle a nuestras amigas, a nuestra familia. Qué rico sería poder llegar uno como Papá Noel en diciembre a la casa, que se hacen las novenas, que llego con un detalle para cada uno y estas son cositas que no cuestan mucho, pero que dejan un buen recuerdo. Bueno, Carmencita, y yo voy a usar de su generosidad. Dígame. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar el proyecto. Cortaremos un semicírculo, este tiene 6 centímetros de diámetro y acá tiene más o menos 5 centímetros. Tenemos este, que es el pantalón, mide aproximadamente 6 centímetros también. ¿Qué hacemos para hacer el molde del pantalón? Entonces, sencillamente cortamos un cuadrado, le quitamos las, le hacemos un corte inclinado en dos de sus orillas y en la parte contraria hacemos un, cortamos un triángulo pequeñito en toda la mitad. Así es como logramos el molde del pantalón. Básicamente, este muñeco tiene solamente pantalones, no tiene nada más. Vamos entonces a empezar a coser la carita tal cual hacemos siempre. Hoy estoy utilizando solamente hilo negro. Primero que todo porque no se va a notar en la carita, porque después colocaremos en la parte que fruncimos, colocaremos el imán. Y lo otro es porque las puntadas, no sé si se hayan dado cuenta en el proyecto, van por la parte de encima y van en color negro para destacar la puntada. Bueno, bien, usted le va a hacer costura envolvente, ¿cierto? Sí, aquí estoy, pues no es prácticamente envolvente, pero sí es una costura que estoy haciendo al pasado. Hoy no utilicé costura envolvente, pero las señoras sí lo pueden hacer. Muy bien, mientras me voy a saludar a toda la gente que está conectadísima con nosotros en nuestro Facebook Live, igual que las personas que están conectadas con nosotros por nuestro WhatsApp. Recordamos a nuestra distinguida clientela que el horario original del programa es a las 8 y 30 de la mañana. Por consiguiente, a la una y media de la mañana no podemos contestar sus llamadas ni sus requerimientos. Entonces, sí se puede comunicar con nosotros a esta hora, 8 y media de la mañana. Muy bien, por acá dice, buenos días, están hermosos los muñecos. Por acá también dice, Carminia de Cúcuta, dice, buenos días, saludos para María Deisi en Cúcuta. Bueno, no sé, el resto no lo entiendo. Buenos días, señora Humayra, hermoso el taller de hoy. La saludo desde Barranca Bermeja, Sandra Cepeda. Rubi de Barranquilla dice, buen día, mujeres hermosas y creadoras de enseñanza. Hermoso proyecto, yo tengo bastantes retazos. Carmencita, saludos desde Barranquilla. Muchísimas gracias, un saludo también. Eso, el proyecto de hoy me encantó porque es que en serio vamos a sacar todos los retazos. Un mensajito de voz, vamos a escucharlo. Muy buenos días. Lo que les den bien. Me imagina que iba Carolina para allá, que hoy tocaba. Retazitos, gracias por acordarse de esos pequeños pedacitos que van, que van. Uy, otra idea más para este cerebro que está aquí, es fruta. ¡Ay, qué linda! Excelente. Y vamos a apretar manos a las tijeras y a las agujas. ¡Felicidades! ¡Ay, qué hermosa! Almira Valle del Cauca presente, Marta Gaviria. Marta Gaviria siempre presente con nosotros. Y bueno, qué linda, ya saben que los miércoles, ¿a quién le pertenece? Al taller de Carolina, Carmen Santos. Carmen Santos, y ellas ya están receptivas y ya tenían los retazitos afuera para aprender junto con nosotros, de la mano de Carmen Santos. Muy bien, por acá dice, buenos días, doña Mayra y Carmencita. Hermosos todos los proyectos, que Dios las bendiga. Andrea desde Marinilla, Antioquia, pues mameta. Por acá dice, Irma desde Pereira. Buenos días, están hermosos los proyectos. Gracias, Irma. Clara Luz Caicedo dice, viendo su programa en el barrio Nuevo Girardot. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarnos entrar hasta sus casas, por aprender junto con nosotros. Buenos días, Omaira. Hermoso taller, te saludo desde Bucaramanga, barrio Los Ángeles. Bueno, muchas gracias por esa sintonía desde todos los lugares y todos los rincones de mi hermosa Colombia, Bucaramanga. Nubia también nos saluda. Muy bien. Siguen y siguen llegando mensajes, pero mientras cuéntenos qué estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo una puntada al pasado, lo que le decía, en un tono que la destaque. En este momento estamos trabajando el color negro. Se va a ver. Se va a ver. Ah, ok. Esto es un proyecto muy básico, inclusive las personas que recién empiezan en las manualidades, que esta es la puntada con la que uno inicia a coser, lo pueden realizar, lo pueden hacer los niños. Ahora que vamos a tener vacaciones, más adelante, pues los niños también pueden ayudar a las mamás. Esto es una gran terapia para que puedan aprender lo uno a coser y lo otro a hacer cosas bonitas para el hogar. Claro que sí. Y con esto también podemos colocárselo a los arbolitos, a los prendedores, como yo me lo puse en el pecho. Sí, señora. De verdad que es importante que ustedes aprendan. Recuerden. Muy bien, ¿cómo vamos? Bueno, venga, les comento cómo vamos, qué estoy haciendo. Estos van a ser los brazos, las manitas del proyecto. Ajá. Entonces, es un círculo de dos centímetros y medio de diámetro. Las manos. Las manitas. Para las señoras que de pronto han llegado tarde a la transmisión. A la clase. Les comento, sí, de que este proyecto lo estamos realizando sin moldes. Ya dije más o menos cómo eran las medidas para que apunten y estén pendientes y puedan hacerlas. Aquí, con la aguja, estoy haciendo los deditos del muñeco. Estos sí son deditos porque están bastante pequeños. Y le hago las cuatro costuras. La paso dos veces para que quede. Y así ya nos queda la mano del muñeco. Este será un papá Noel, pero también vamos a alcanzar a armar un reno, porque se trata de que hagamos el equipo perfecto, ¿no? El reno, el duende y Noel, que son como los más encargados de la entrega de regalos. Entonces, aquí ya tenemos, miren, el tamaño de la manita. Ay, sí, hermosa. Y quedaron los dedos ya marcados. Vamos a hacer la otra para empezar a hacer la decoración. Eso está bien. Buenos días, doña Mayra. Su programa surgen muchas ideas que nos llevan a valorar y a volar nuestra imaginación y plasmarla en nuestras creaciones. Estos CD los estoy decorando con retazos y sticker para recordatorios de cumpleaños de mi madre. Gracias por tantas ideas. Y eso está genial. Ah, bueno, y ella los hizo, los hizo navideños. Eso está muy bonito. Felicitaciones porque a mí me gusta que nosotros les enseñemos algo, ¿no? Marta de Cundinamarca nos dice, muy buenos días, señora Mayra. Es muy bonito saber que todos los días a esta hora tenemos una cita muy especial con usted. Un saludo a la tallerista, saludos desde la mesa Cundinamarca. Gracias, Martica, muy amable. También por acá tenemos, no, esto está llenísimo. Dice, muy buenos días, doña Mayra. La felicito por su programa. Me encanta. Soy de Granada Meta, Reuméry Castañeda. Me gusta mucho el programa. Gracias, Reuméry. Por acá mandan y mandan fotos con el televisor al fondo. Es espectacular. Esto es una pasión que a todos nos encanta. Nos mandan sus detalles elaborados con sus propias manos, muy lindos. Aquí vemos como un limpión, una cosita de bajar las joyas. Qué bonito. Bonitos, navideños, están hermosos. Las señoras están trabajando bastante, bastante bonito. Por acá dice, muy buenos días, están hermosos los muñecos. Irma es de Pereira. Nada más, faltan las medidas, por favor. Y nos manda la foto de las estrellas. Más o menos, ¿cuánto tienen de alto estas estrellas, Carmen? 50 centímetros. Ah, bueno. Ahí está la medida de la estrella. Bueno, aquí ya vamos a empezar a decorar el muñeco. Entonces, el pantaloncito en la parte superior lo vamos a fruncir. Para que no nos vaya a quedar tan ancho. Y de una vez nos da la forma de lo que va a ser el cuerpo del muñeco. Bueno, por acá dice, muy buenos días, doña Mayra. Muy lindos estos proyectos que realiza la señora Carmencita. Soy una fan de ella, Mariela, desde Neiva. Soy seguidora de este programa. Me ha ayudado para realizar unos proyectos. Muchas gracias. Bueno, desde Putumayo también nos está viendo Luz Marina, que nos llamó en comerciales, que está siempre en sintonía con nosotros. Entonces, desde Mocoa, Putumayo, a ella y a todas las personas que conectan con nosotros, muchas gracias. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, después de que fruncimos el pantaloncito, que es el cuerpo del muñeco, entonces le pegamos en la parte superior la cabeza. Yo corté una semirrotonda, demasiado pequeña, para hacerle el sombrerito al muñeco. Entonces, vamos a pegarla. Vamos a empezar a darle la forma, porque este va a tener un sombrero diferente. Bueno, y en este momento, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer este muñeco, compren una alcancía. Y díganse a ustedes mismas, mi misma, si me quemo, son 500 pesos. Entonces, por cada quemada, va a colocar usted 500 pesitos en la alcancía. O bien tiene cuidado, o bien se va de vacaciones con todo lo que se va a quemar, ¿cierto? No, es cuestión de cuidado. Mire, aquí, pues hasta el momento no me he quemado, pero mire, ya cerré lo que es el gorro del muñequito. Entonces, vamos a colocarle un poquito más hacia abajo. Y ahorita vamos a... Vamos entonces ahora a hacerle los brazos. Bueno, ahí nuestra plantilla dice, decora al mejor estilo, con amor y con felicidad. Siempre debemos impregnarle ese ingrediente secreto. Porque a veces nos dicen, por ejemplo... A ver, Martín, 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 sígueme, sígueme, sígueme. Por ejemplo, usted ve esta carita, ¿usted qué ingrediente secreto le ve? Claro, o sea, usted le ve el material, que son las barbas, que es el sombrero. Pero usted, ¿cómo creería usted que está elaborado este lindo proyecto? Bueno, estoy esperando acá que me ponche. ¿Cinco segundos de filmación, por favor? ¿Una tomita? ¿Sí? ¿Se lo ruego? ¿Se lo suplico? Martín, ¿una tomita? Ah, bueno, es que Martín estaba un poquito distraído. Bueno, ya les comentaba que estas caritas, el ingrediente secreto, son el amor con que están elaboradas. Porque yo le comentaba a Carmencita, estas son de Carmen. Yo le comentaba que estos muñecos le quedaron lindos. Mire esas expresiones, esos ojitos hechiceros, mire qué lindos. Carmencita, ¿cómo elaboró usted estos ojitos? Bueno, esos ojitos los pinto yo misma. Porque, pues, me encanta pintar. Y dije, voy a hacerle unos ojos bien bonitos, expresivos, cambiar el botón, cambiar, sí, entonces hay que ir innovando. Entonces, ¿cómo pinto? Aprovecho y hago las cosas también. Están preciosos esos ojos. Y si nosotros vemos, todos los ojos son diferentes. O sea, todos los ojitos que hacemos aquí en los proyectos, todos son diferentes. Por eso es que hay que ir a hacer los talleres para elaborar los diferentes ojitos. Muy bien, ¿cómo vamos? Aquí ya estamos decorando el Papá Noel. Miren la migajita de barba. Qué pedacito de tela. No, es una cosita de nada, dice doña Mayra por ahí. Entonces, vamos a colocarle también alrededor un pedacito de felpa, como para que no se nos vaya a ver tan calvito. Ay, caramba, que se me hizo el otro pedacito. Bueno, pero los calvitos también son bonitos. A mí me gustan los calvitos. No, pero es que vamos a tratar de que él se vea como más cubierta su carita. Ya, calcita. No diga nada más que ya. Aquí ya tenemos entonces armado el Noel que necesitamos. ¿Con qué le hice las paticas y las piernas y los brazos con chelines? Corté un pedacito de chelín y le coloqué, lo doblé y les voy a enseñar cómo se hace ahora sí aquí cuando vayamos a armar este otro proyecto. Vamos a dejarlo de lado y vamos a armar el reno. Ay, también vamos a armar el reno, pero mientras, un mensajito de voz. Muy buenos días, señora Humayra. Felicidades, felicitaciones. Señora Humayra, muy buenos días. Para saludarle a usted y a su tallerista, la señora Carmen Santos, que es mi favorita, me encantan sus manualidades. Hoy llegué un poquito tarde, pero aquí estoy pendiente del programa. Muchas bendiciones para usted y para la señora Carmen. Desde Palestina, Huila, Sandra Muñoz. Muchas gracias, Sandra. Señora Humayra, sería tan amable decirme en qué material están hechas las estrellas. Muchas gracias. Bueno, el material en qué están hechas las estrellas, Carmen. Bueno, las estrellas están acolchadas, tienen tres tipos de material, tienen tela, tienen acolchado y pues tienen su base. Esto la pueden, la base la pueden hacer en madera o la pueden manejar en cartón paja o en cartón del grueso. Ya eso depende del gusto de cada quien. Claro, y es que el manejo para acolchar eso, eso tiene su secretico y podemos encontrar la felicidad haciendo manualidades, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos? Bueno, aquí estamos armando el reno. Entonces, para ello yo ya traía hecha una cabecita de reno y vamos a colocarle los brazos, que fue la parte que como que no vimos ahorita con el muñeco de nieve. Estos son cinco centímetros de chelín. Le doblamos aproximadamente un centímetro y medio y lo vamos a colocar desde la parte posterior. Entonces, aplicamos silicona y colocamos el chelín. Ahí ya le doblamos, entonces nos damos cuenta qué tanto debemos doblar y él trae unos casquitos que aquí se los voy a hacer sencillos, pero en paño lenzi. Ajá. Y los colocamos, los pegamos aquí y acá. Don Humberto nos anuncia que ya se acabó nuestro programa. Bueno. Bueno, le quedamos debiendo los cuernitos, pero ya eso ya depende de su creatividad. Sí. Carmencita, muchas gracias por haber venido y enseñarnos a sacar todos esos retacitos. Sí, señora, aquí ya le colocamos entonces el imán al Noel y listo. Entonces, las invito a que lo hagan. Lindo, 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 lindo. Las invito a que los hagan, a que me envíen las fotografías a mi página de Facebook, el taller de Carolina, para que puedan mostrar su creatividad a muchas personas de muchos países. Claro que sí. Y pues que lo pongan a producir, que los vendan, que los regalen, que hagan muchas cosas. Bueno, a todos ustedes, gracias. En 24 horas nos vemos. Así es que disfruten de la programación del café de la mañana porque está genial. Siempre tenemos el tema perfecto para usted y para su crecimiento personal de familia. Tenemos absolutamente todo para usted. Nos vemos.